No hay amor más profundo que el de una madre hacia su bebé Ese amor es el que el bebé más siente en la piel Porque se mantiene seco, sin irritaciones ni papaduras Con amor, con pañales desechables Johnson's Se humedecieron tres pañales distintos con idéntica cantidad de agua Luego se puso papel secante y tres bebés de igual peso Después de un rato, mojado, mojado, seco Con pañales desechables Johnson's Vea por qué, el pañal desechable Johnson's con sus tres suaves capas Absorbe rápidamente la humedad que irrita y la mantiene lejos de la piel del bebé Con pañales desechables Johnson's el bebé se siente protegido, cómodo, cuidado con amor El amor más profundo, el que se siente en la piel Porque existe ese amor, esta es la cara y seca de un bebé feliz Pañales desechables Johnson's de Johnson & Johnson La empresa que más sabe de bebés